A un nuevo acontecimiento Un acontecimiento sobrenatural Que distorsionará tus sentidos Que distorsionará tus sentidos En un nuevo tiempo Volverás a la humanidad establecida Vos de la que respiras e intuyes en este lugar Consigo un nombre que me identifica Ese nombre muchos lo conocen como Diversión SILVER, SILVER, SILVER ALSA TUS OJOS SILVER, SILVER, SILVER El tiempo ha llegado Aquí es cuando todo, cuando todo comienza Y tú estás listo Tres, dos, uno Sonido Internacional Sonido Internacional SILVER, SILVER, SILVER ¡Buenos días! ¿Cómo están los? ¡Un aplauso para todos! ¡Espera! ¡Chaisa! ¡Urban Distrito, por favor! ¡Un aplauso a una de las academias que van a participar en esta exhibición! ¡Un aplauso, por favor! ¡Espera de Banjo Urbana! ¡Vamos a ir a apoyar la que se está comentando! ¡Un aplauso a Urban Distrito! ¡Seguimos! ¡Desde los mil Mar de Rosas! ¡Una nueva iniciativa! ¡Un aplauso para la Academia de las Hermanas Roques! ¡Seguimos! ¡Desde aquí, desde Marbella! ¡A la Academia de Ana Sologús! ¡Una fuerte! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Seguimos también desde Málaga la Academia de Jessy Muñoz ¡Un fuerte aplauso! Seguimos con la Academia Film The Music Continuamos desde la una tenemos a la expresión de María José Muñoz ¡Un aplauso! ¡Estas flamencas guapas! ¡Mira que tienen más bonitas! ¡También aquí desde Málaga la Academia de Dance Studio! ¡Vamos a ver con la Academia Pagans! ¡Segundo! ¡Ahora! ¡Chicas! ¡Vámonos para atrás por favor! ¡Vámonos por detrás! ¡Muy bien! ¡Mala! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos mostrando, chicas! ¡Vamos! ¡Nos ponemos delante! ¡Nos ponemos delante! ¡Venga! Seguimos con la Academia de Pati Barra ¡Un fuerte aplauso para Pati Barra, por favor! ¡Y terminamos! ¡Cara esta mañana, Danza Manía! ¡Un aplauso! ¡Academia Danza Manía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahora sí que les pediría un aplauso Aquí solo hay el primer grupo de cada actuación Pero esta mañana son 410 niños los que van a bailar Así que un aplauso a los 410 ¡Aquí no están todos aquí! Segundo Este evento Se ha creado por todos motivos Como ustedes saben, nosotros nos dedicamos a la competición Pero hemos creado este evento Porque se nos pidió este evento Donde las Academias que tienen muchos grupos Poder sacarlas Los que no compiten Y también tuvieran eventos donde ir Primer motivo Segundo También queremos aportar Nuestro hermanito Brenna A una fundación Que se llama CUDAN Que está en Madrid Que es una fundación Que se dedica a la inserción de los niños Que no nos gustaría que estuvieran Que lo ayuda a reinsertarse socialmente A través de la danza Así que un aplauso también A CUDAN Y tercero Es para que llevamos una gala Sin estrés Sin nervios Vamos a disfrutar Las 40 coreografías de esta mañana Vamos a disfrutar A pasarlo bien No hay tensión No hay curados No hay nervios Solo tenemos que pasárnoslo bien Si ya tenéis esa nerviosa Pero no, tranquila Vamos a pasarlo bien, ¿vale? Esto se trata de disfrutar Pasar una mañana agradable Es una gala corta Durará dos horas Dos horas y cuarta Nada más Así que Vamos a dar un aplauso Lo vamos a retirar a todos por aquí Y comenzamos El momento que lo retiremos Lo vamos a comenzar por la gala Otra cosa importante ¡Gracias! 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 Gracias.